Horóscopo de Tauro para hoy, lunes, 12 de agosto de 2024 No tienes razones para sentirte frustrado solo porque has tenido un pequeño tropiezo. Habrá nuevas y muy buenas oportunidades que aprovecharás. Hoy será un excelente día para llegar a un acuerdo en una negociación o para realizar un contrato legal. Piensa bien lo que firmas, no te dejes llevar por los impulsos. Te conviene cambiar de actitud con respecto a una persona que hasta el momento has ignorado. Puede serte de mucha ayuda, sobre todo en los negocios. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.